MENDOZA PRODUCCIONES El cielo está nublado, quiere llover y no puede ¡Salucha, salud, salud! El cielo está nublado, quiere llover y no puede ¡Sí, sí, sí! Así lo mismo mis ojos, quieren llorar y no puede ¡Sí, sí, sí! Así lo mismo mis ojos, quieren llorar y no puede ¡Sí, sí, sí! El amor es pasajero, como la nube en el cielo ¡Sí, sí, sí! El amor es pasajero, como la nube en el cielo ¡Sí, sí, sí! Apenas sombra el tiempo y luego desaparece Apenas sopla el viento y luego desaparece Por fuera estoy feliz, pero por dentro llevo las traiciones de tu engaño Como es el amor, te hace reír, a veces te hace llorar Caritas vemos, corazones no sabemos ¡Que viva el amor! El amor de los varones son como las líneas verdes ¡Hey, hey, hey! El amor de los varones son como las líneas verdes ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Apenas llegan a casa, luego desaparece Apenas llegan a casa, luego desaparece ¡Cantamos! Para que, para que me enamoré Para que, para que me ilusioné Sabiendo que tú no eras para mí Y todo mi cariño yo te entregué ¡Sí, sí! Para que, para que me enamoré Para que, para que me ilusioné Sabiendo que tú no eras para mí Y todo mi cariño yo te entregué Y ya se juntaron Ahí está Josué Ahí está Marquitos Haciendo la dupla arrochadora Tengo de estar Juvenal Churata Ando de la vida El Sigmani Salud Andián, Guamanca César Valdonaro Martínez Valdonaro Santos Y Bernal Guamanca Siempre Cusco Canas Macomayo Calca Manta Ahí están nuestros grandes amigos bailando Che Guamacho La gente de Gira Conchacota Robles Obrado Eso, eso Eso, eso Eso, eso Eso, sí Eso, eso Eso, eso Eso, eso Eso, sí La tierra digna de los changas A Murimás tiene que ser A Bancay Anda bailas Chalonca Una vuelvecita Así Otra vuelvecita Así Una vuelvecita Así Otra vuelvecita Así Así mamacita Para todas las soldadas que están bailando A ver tú no es una bulla Levanta la mano Se nos va con Manga Antolín Chimaynima Mamita gente se me cena Y las chelas, y las chelas Las chelas arriba Sí, sí, sí Cajitas arriba Sí, sí La gente hermosa de escurro Arme zurro Para Blancio Ginalo Para Bolinas Santos Elba Bailando Rico, rico Que suene las palmas Que suene las palmas Sí, sí Que suene las palmas Se canzaron A ver, a ver, vamos a ver por este lado ¿Dónde están las chicas solteras? Levanten la mano Solteras arriba Solteras arriba Hey, hey Solteras arriba Hey, hey Bueno, hablando de solteras Aquí está Anita La mano solterita ¿Y cómo dice? Una vueltecita Anita Otra vueltecita Anita Una vueltecita Anita Una vueltacita Que suene las palmas Je mínima Luego la